¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAME! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy V Y entramos a Mur, este pequeño pueblo que se encuentra justo arriba a la derecha del desierto ¿Vale? Estamos, si lo veis, estamos justo ahí Estamos en... a ver si me sale Aquí, estamos en Mur Esto es un interrogante Estamos en Mur y abajo está la cueva esta Así que es como si, realmente es como si el mundo se hubiera fusionado Es verdad, ahora es como mucho más grande Lo cual está bastante guay Vale, lo cual es un verdadero lío Pero bueno, estamos aquí en Mur y vamos a ver Qué se cuenta la gente Qué hay en Mur para ver Creo que en Mur ya estuvimos Me suena un montón Bueno El Piar no sé si lo llega a tocar Yo por si acaso lo toco Que cada vez vamos mejorando Ya lo hace bastante bien, ¿eh? No sé cuánto me quedará, pero... Lo hace bastante bien ya, ¿eh? Ya está A lo mejor es que aquí ya toqué Bueno, si se han fusionado los pueblos Quizá... Creo que ya los visite todos O sea que... Quizá esto ya lo hemos visto Bueno, da igual Vamos a hablar con la gente Y dar una vuelta Y comprar lo que hay que comprar El bosque se abrió en desierto El otro día aún fue en desierto Y vi un bosque en el edificio Me pregunto qué será ¿Habéis oído? El bosque regresa El primero será el buen guardián Estoy encantado Sí, como que ahora se ha fusionado El desierto era del otro mundo Y estos son del otro mundo, ¿no? Ah, Kido está bien Demos gracias Algo grave sucede en el mundo ¿Eso está claro? Sí, que se ha fusionado todo Y eso es un verdadero problema Suele serlo, ¿sabes? A menudo el deseo de bien el mal Madre mía Alguien abrió el cobertizo Dicen que está encantado Bueno, vamos a dormir primero 70 kilos Como estos Bueno Sigo quejándome Del sistema de combate Que está como un poco Mal Pero no lo sé He leído críticas de Steam Y no le dicen mucho Yo que sé Tampoco No sé No lo hablan Como si Fuera El peor juego del mundo Voy a comprar unas cuantas Y unas cuantas de estas Vale No lo hablan No lo toman como si fuera El peor juego del mundo Dicen que es un Está la crítica de los que dicen Que es un por de tal Y que los por de Siempre son mierda Pero no lo sé No No sé No sé No sé qué decir Yo que sé Será cosa mía A mí trae sabio Venga Túnica luminosa Venga Me voy a dar solo una Y un brazo de diamante Para Para la maga temporal A ver ¿Cómo ¿Cómo optimizaba? Ahora Optimizar Y lo único que Esto lo ponemos por el de Espejo Aunque me fastidia un montón La verdad Deberíamos pasar del anillo de espejo Porque a veces Me cura a mí mismo Y me la revientan Ah Tú estabas sin nada Todo este rato Madre mía Crail Jope Crail ¿Qué tía? Todo el rato sin nada Madre mía Bueno Ya está Este te has vuelto Otra vez esa pesadilla No Después de 30 años de paz Ahí se me da más magia He comprado magia temporal Porque me fui a Nada Todo esto comprado Todo esto comprado Mira Toma ya Toma ya Toma ya La magia temporal Madre mía La magia La magia Bueno pues ahora tenemos un montón de hechizos temporales Así que Empezaremos a usarlos A ver que bonitos son Y Ya está No hay nada más en este pueblo Es un pueblo para descansar justo al lado de la Justo al lado de la cosa esta Lo cual no está nada mal Esto es Lleva a algún sitio Ah vale Si que se puede entrar Ostras Mami No hay nada aquí Ah vale What No lo grabé Laberinto Estoy pulsando muchas teclas al azar Es decir Ah Vale Oh Me he ido Oh Que tenemos aquí Llegar aquí significa que eres muy valiente O simplemente afortunado ¿Tú que crees? Te dejo decidir Te crees valiente Coge lo que hay en la caja de izquierda Si eres un cobarde Coge lo que hay en la caja de derecha ¿Qué eliges? Madre mía Venga Se ha contado Hoja valiente Odia Que un bicho Es un esqueleto Co-co-co-co-co-co-co Ay Dios ¿Qué me ha dado? A ver What? Es que es una cosa más rara A ver Escalipuf Ah, hoja valiente Pierde eficacia si quien la lleve Quien la lleva, huye de la batalla Pierde eficacia si quien la lleva Huye de la batalla, pero no puedo llevarla, ¿no? No, no puedo llevarla Bueno, si cambio el trabajo De Levi al caballero Brujo este A lo mejor sí Aquí nos ponemos el Zeginage Y ahora No, sigo sin poder llevarla Bueno, pues sigue siendo mejor la Voy a seguir con la profesión de Bueno, vamos a llevar el caballero El místico un rato Ay, ¿cómo se sale de aquí? No, no hará tanto daño Porque el caballero místico O sea, la Kotetsu esta era mejor Pero vamos a llevarlo un rato a ver si seguimos subiendo Habilidades Y podemos detener la embrujada a nivel máximo Solo un poquito Vale, vamos a echar un guardado Y vamos a... Por cierto Una cosa que siempre se me... Ahora, ya está Echarle a Faris detrás Que ahora que es maga blanca Convenientemente Vale, pues vamos allá Que miedo ¿Y eso? Reina la mía Muy bien Vale Pero es un montón de... De magia, eh Pero no es prisa más Madre mía, a todos Madre mía Roto Gravedad es más Un octavo Vamos a intentarlo ¿Funciona? Ah, he fallado Bueno, la lanza está bastante rota en realidad ¿Me he hecho daño? ¿Me he hecho daño yo? ¿Me he hecho daño yo? No sé por qué me he hecho yo daño Vamos a intentarlo A ver, cometa Dios Es meteo Pero... Pero un poco guay Me convence, Faris Mil agujas ¡Ostras! Oye, no es ninguna broma este bicho, eh A la fuera Necesitaríamos otro personaje Estaría bastante... Bastante correcto Más que nada Porque me voy a quedar ya Sin puntos de magia Para Faris Ah, vale Ya está ¿No? Sí, ya está O no Que son dos A mí me caí Es una trampa, monstruos Mierda Los condenados Cuatro Un ceguinage Un titán Una cura más para la pobre Que se me muere The damaged ones Venga, pues hasta luego Eh, tiempo nivel 2 Maravilloso Escudo de hielo Perfecto Ah, ya lo tengo Ah, pues nada Me voy a quedar Sin puntos de magia ¿Qué es eso? Son bichos Pero no Ah, vale Aspid Envoltura Vámonos No se puede huir Cachis Qué mal, ¿eh? ¡Uy, Dios! Odio cuando no funciona la lanza ¿Por qué no funciona? Necesitamos un poco de DPS No, por Dios Nada No sé si no No es tan fuerte El problema es que La lanza no funciona ¿Y por qué estos enemigos Sí que se ven dando vueltas? No lo entiendo Ah Uy, ya Uy, va Funcionará la lanza La lanza esta vez No tienen puntos de magia No, no entiendo No entiendo esto Son un montón de lápidas Y esa ha sobrevivido Por algún motivo Gracias Oh Blanca nivel 2 Muy bien, Faris Estamos orgullosos de... Vaya Me pregunto ¿Quién será el boss? Uy, no Que no quiero Reinas Lamia Que son muy complejas Que no Reinas Lamia, ¿no? Ajá Vaya Nani Ah, puedo pasar Vale Problema Ah Eh Ah, me escape Vale Bueno 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 Ya estamos todos curados Vale Voy a usar un poco de éter en... En Faris Es una momia Gran momia Bueno Ay, me ha dejado... Me ha dejado tonto Bueno, vamos a empezar Frenar más Buah Que me va a poner prisa más En los ma... Mierda Supongo que es con los no muertos No, vamos a poner Ahora Usamos gravedad No es que gravedad no va a funcionar Pero si ponemos Revitalia A esta Por ejemplo Nosotros ponemos Caparazón En este, por ejemplo Dios, el ma... Tener dos magos así Mola bastante, eh No, no te digo yo que no Es que no veo yo Mudez si funciona Y si no ataco Ya está Creo que ha funcionado La mudez, eh Vale Esta en... En Levi Y ahora vamos a relajar un poco Con la magia Porque... Tampoco es tan fuerte el bicho Vamos a hacer primero Libra A ver si tiene debilidad Que no creo Nivel 1 Fuego Maravilloso Vamos a embrujarnos Con Pyro Y vamos a invocar A Ifrit ¿Ves? Esto sí que es un buen combate Ahora que empiezo a poner Estados alterados Esto sí que mola No, espero Embrujada no Ahora, ahora un buen... Un buen ataque Míralo Vendo un golpe Ya está Anillo maldito Ah, pues no, ahora por aquí Vale A ver Anillo maldito Anillo maldito Wow Cuántas cosas Cuántos datos Ajá Eh, voy a curarme Por cierto Ah, no Magia Faris Me pregunto Cuando vendrá Lena Y verá Lo buena maga blanca Que me he convertido No Pregunto ¿Esto para qué? Pero espera para el anillo Es que el anillo tendrá más importancia Seguro El anillo habrá que poner Solo a alguien Algo hará Pero es que los anillos malditos Siempre eran una mierda En todos los extraños fantasy Mierda Vaya ¡Ay! Ah, puf Yo qué sé Atacad Es que tampoco voy a Hacer nada ¿Aspirer a Temporal? No, no No Bueno ¿Qué hay la subida de nivel? Si es que estos bichos son Son mierda Ah, yo qué sé Son 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 molestos Cuanto menos No Pero no son nada peligrosos Pero no son nada peligroso No Si No 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 El summarier es el grande culo de no! Animo! Oye, vamos.... ¿Y en esta야 de espera? No pierdas como lo alejaste... Ya esta ...dos muertosMUERÁN! Muy gracioso..., ha sido esto..... Eh no.... Y nos vamos a acabar pegando con Con todos estos, pero bueno Vaya Vaya Los condenados Otra vez Ah, he hecho titan Tejo vosotros A la menos Ostras Pensaba que los mataba Jo, otra vez, macho Es que me han quitado todos los puntos de magia ya Uff Que mal Pensé que Gaia les mataría Ah, cometa solo es a uno Ah, yo que sé A la puta Hala, fuera Solo queda uno Hala Vamos a usar un elixir con Faris Escudo de fuego ¿Será mejor? Es igual Cambia la resistencia ¿Al hielo o al fuego? Ah Yo que sé Vamos a suponer que es mejor Ah Un elixir Monstruos Vaya por Dios Otra vez ¿Me puedo huir? Ah, vamos a hacer un flagging Aquí ya está Ahí va Calla Oye, 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 oye Que me matan Que me matan Me van a matar, eh Gracias El problema de esto es no saber cuántos Materia oscura ¿Qué es eso? No saber cuántos giles tengo O sea, pierdo, pero Tiene muy poca meja blanca esta tía, eh Como maga blanca Eh Iba a mirar la materia oscura, a ver No estar aquí, ¿no? Mira, elimina a zombie Vaya Qué bien me hubiera venido Ah Mira, voy a oscura Ah, ingrediente para una poción Vaya Otra vez Eh, eh, eh Tú me suenas Funcionará No porque es un muerto viviente Me voy a hacer daño otra vez a mí mismo Vaya Con los muertos vivientes no funciona Ay, si ya no me queda Ha funcionado Muere Por ejemplo Ya me estoy quedando sin magia otra vez, tío Abuso demasiado Es que me quitan un montón ¿Cuánto le queda? Le quite a 9000, creo Ahora Cojones Ala Túnica blanca Más te vale ser buenísima Más te vale ser buenísima Oh Buenísima Tiene veneno Tengo antíotos Sí, tengo 13 Mira, de gratis Ha pasado Ah, vale Ah, vale Ah, que es por tics De tiempo Vale, vale, vale Pensaba que era yo el que lo estaba haciendo A ver cómo lo hacemos para No hacerme daño con esto No hacerme daño con esto Ah What? Vale Uy, tendría que pelear contra ese tío porque nunca lo he visto No, por favor ¡Ala, qué injusto! Pero si ha sido justo ¡Ala! No, he hecho el Zeginage y qué tonto soy Ahí, ahí no quería hacerlo Uh, vámonos Oh, Dios Oh, Dios Que son bichos Míralos ¡Uy, Dios! Hay más bichos ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! No son difíciles Son una pereza, eh Esta gente Más cuando estás sin magia Debería volver al pueblo Volvemos al pueblo y ya Porque ahora sí que tengo la magia de teleportar Mmm Coste 15 puntos de magia Hace falta usar un éter Ay, como me duele No me fastidies Mega cabeza Ah, muy bien Me cura Eh, vamos a echar un libra A ver cómo funciona 37 Seis mil de 7 mil Me caguen Ostras Como revientan No Te voy a invocar a A la mu Y así funciona la lanza Oye, estos son un peligro ¿Eh? Debería funcionar Vale, ahora 40 Toma ya Eh, sí Nos vamos de aquí ya Pero cagando leches además Ajá 40 Me encanta Eso sí que mola Esa habilidad sí que merece la pena Oh Por ser caballero Muere ya, hombre Ostras Es que lo mismo Le quedan Mil y pico ¿Sabes? Sea quien sea Está muerto A todos Muy bien Ah Ya, ya, ya ¿Yare, Yare? Qué bicho, ¿no? Uno menos Oh, ha fallado Ay, qué bicho Muere ya, por favor Muere Por favor No, no se puede huir ya ¿Cuánto? Es que no sé cuánto le quedará Pero le puede quedar bastante aún Me hace el más daño que lleva a él Que sí, que con esto me curo Mientras le daño, pero Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que es tontería Revivir a los otros Porque Porque me los va a matar De un golpe No le tiene que dar tanto No sé, voy a hacer un libra A ver ¿Cuánto le queda? 300, vale Ya está Si no me mata ¿Qué puede ser? Le queda nada Le queda nada Nada, nada, nada Fuera, fuera, fuera Fuera Ala, fuera Madre mía Qué bicho más tocho Muy, muy tocho ese tío, ¿eh? Eh, vámonos Lázaro Y tú Haz Tu Magia Krail Teleportar Vámonos de aquí Cagando leches ¿Tú has visto cuánta gente? No, amigo No, no va a ocurrir ¿Tú has visto cuánta gente? Es un porrazo Ala, alien Sí, es como estos Gracias, hombre Para usted Eh, están todos vivos Vamos a comprar algún que otro objeto Todos vivos A ver Tú Dame éteres ¿Cómo están tan caros los éteres? ¿Cómo están tan caros los éteres? Si no, 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 no No valen nada O sea, en fin No valen nada O sea Que te recuperan 50 puntos de magia Que no todo, ¿sabes? 50 3.000 1.500 los éteres Me cago en ¿Cómo está el mercado? La oferta y la demanda, ¿eh? Como no hay magos En el mundo No Sé que no hacéis nada Pero me voy Todo lo que sea ahorrar Ay, Dios Es que esto es una guarrada Es que esto es una guarrada O sea No puedes Huir de esos Es muy guarro eso No puedes huir Huir de esos Me cago en Me cago en En plan Literalmente No puedes huir De ellos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Se me está haciendo Larguita la serie, ¿eh? Será porque es el juego Que no me he pasado todavía Pero se me está haciendo Un poco largo Vaya Esto me suena Ala Ala, ya está ¿What? Ah, vale Voy a abrir la otra No, si es que Esos dos te los tienes que comer O sea En ese espacio Como quieres que huya De nada Vale, ahora viene lo complicado Y lo que me parece Una guarrada Porque los bichos Esos son una guarrada O sea Esas cosas Son un Son monstruos O sea Son monstruos Son poderosísimos Claro que sí Más Más Por favor Más Vaya Por Dios Otro Yo que sé Si lo tuviera Cura más a él Tendría que hacerle daño ¿No? Cero Vaya 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 Es que macho O blanca a nivel 3 Túnica negra ¿Se la puedo poner a Krail? ¿Es mejor? Es mejor en todo Maravilloso Vale A ver cómo Lo hago ahora No, por favor Es que si me como uno Me va a comer a los demás Que es el problema No Que lo he hecho sin querer Seguinage es Líbrate de un combate A cambio A cambio No ganar Guiles Ahora escúchame Porque no quiero pegarme Contra el bicho ese Al menos contra el robot Me voy Vámonos Vale Uy Hola Momia Ay que son 3 Bueno Pero son 3 Caca No No son 3 Super momia Son 3 momia Caca Un titán Al afuera No dan nada Estos Bueno Ah bueno Te dejan pasar Oh gracias Oh bien Ahora podemos retroceder Y coger las demás cosas Pero es que Ah no quiero Porque está lleno de De robots de esos Ya sabes El sigilo nunca ha sido el punto fuerte De Final Fantasy Ya nos lo enseñó el Final Fantasy XV Quita de ahí No 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 Es que no hay ningún sitio Me voy a colar Por favor Ahora Venga Elixir Ah gracias Además gratis No ha sido una trampa Uf Vale Para momia Son 3 momias Nada Zeginage Y invocación Y ya está Tiki tiki Nada A ver que hay Corona Espinosa Dios Las referencias A Jesucristo Te baja la magia Pero te sube el resto Madre mía Pero te pierde defensa Me parece bien Para que me vale La magia de Levi Vaya Para la embrujada Bueno Elixir Vale Si que parecen Tener patrones Bastante Cerrados Al menos Los robots No Uy va Que asco Amigo No me voy a dejar Voy a ir con todo Me voy a meterte Con todo Colega Ah Mostaza Me quedaré Sin giles Probablemente Y sin Y si Y sin Y sin puntos de magia Pero da igual Te mataré Ya o qué Ahora Gracias No por favor Tú no No quiero pegarme contigo Pero si me asco Ay calla Que tonto soy Si es por aquí Vaya Esto ha sido Un poco Innecesario Guardamos Vale Vale Vamos para allá Ah Oh mierda Ah Que vienen Las trampas No Que tiene Que tiene la Que tiene Levi Es la corona Que me cuentas Es la corona Espinas Que me hace Que me hace daño Cada turno O sea En plan Ostras Que asco No no Paso 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 muy fuerte Es la corona Ostras vale Si me cae Si me caigo ¿Qué pasa? No Soy muchos Ay Me empujo Ay Me empujo Mira pues un cofre Vaya monstruos Oh no Los condenados No Los condenados No Que me obligan Al Al Zeguinae No Que no Que no Que no Que no Que injusto Es que ellos solo atacan Yo tengo que elegir mi ataque Qué asco Podría haberme liberado todos esos ataques Materia oscura, gracias, hombre Muy útil Ah, vale Ahora entiendo la gracia ¿Y qué hay por aquí? No me interesa No me interesa Gracias No me interesa Oye, ¿tú qué eres? Voy con todo directamente Es que no me espero a nada No me espero a ver si es fuerte o débil Yo lo destrozo Y ya está Atacar primero, preguntar después Adelante, criatura de la oscuridad Me cago en El invocador Lo está haciendo más fuerte, ¿eh? Muy bien Muy bien Fulgor nivel 3 Muy bien Venga, hasta luego Muy bien Golpea niveles múltiples de 3 Muy bien Y yo soy nivel 30 con todos Muy bien Muy bien Perfecto Mar... 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 Verás el otro Vámonos Escúchame Pero que me estás contando O sea Para de ponerme esta gente ¿Por qué es tan fuerte esta gente? Que yo no soy fuerte Y que no soy nada fuerte ¿Por qué es tan fuerte esta gente? ¿Qué, qué, 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 qué voz me espera? ¿Qué voz me espera? Otra vez Más pesados Los condenados Estos Estos Más pesados ¡Pesados! ¡Te viene a serativo de las maleta! ¡Treza! ¡Presura! Tiempo nivel 4 Gracias Materiaoscura Por favor Como se llama Materiaoscura Me cago en la leche ¡Obra de Arte! ¡Obra de Arte! Obra de arte, dice Y la he quitado cero a todos Ay, Dios Quizá no tengan mucha vida, pero se las traen, ¿eh? ¡Nos ya sabes! ¡Nos ya! ¡Ladio! ¡Nos ya lo hacemos! ¡Petra! ¡Uh, va bien! Petra, puntos de margen suficientes. Vaya, lástima, ¿eh? Por favor. Más de 4.000 de vida no podéis tener, ¿eh? No me timéis. Ahora, fuera. ¿Qué me han dado? Armadura y cristal. Ah, pues muy bien. Eso sí que está bien. Equipo, levi, armadura y cristal, todo mejor. Maravilloso. Magia, Faris, curar. Lo de la corona de espinos para una build de tanque puede estar bien, pero... Madre mía. ¡Qué dolor! No me cuentes tus historias. No me interesan, no más mínimo. Te voy a usar como... Para curarme, nada más. Adiós. Ok, a ver si no me caigo ahora. No me interesáis. Gracias. Esto era que al pulsarlos me he caído, ¿verdad? Ojo hay que pulsar otro. ¡Ajá! No me interesáis. Vaya, por Dios. Van a ser los cuatro trampas. Me cago en la leche. Ostras, qué cáncer. Si los cuatro son iguales, me cago en la leche. Porque a veces quita cero. A lo mejor me he quedado sin guiles. Es una opción que puede estar ahí, ¿eh? No me ha quedado sin guiles. Y que lleno yo. Es una opción. No lo doy letra. No me he quedado son cero. No me sordo. Você irrita en el siguiente momento. En ese momento me ha quedado sin guiles. ¡Materia oscura! ¡Ay, que no tengo giles! ¡Ay, que no tengo giles! ¡Ay, mi madre! Es que me van a hacer materia oscura a los cuatro. Y no la uso casi. O sea, casi. Es que no sé para qué se usa eso. No sé para qué se usa eso. No sé. ¡Hala, uno menos! ¡Jope! ¡No he quedado sin giles, colega! Nunca imaginé que eso pudiera llegar a pasar. ¡Ay, sí, sí! ¡Subid de nivel, subid de nivel! ¡Materia oscura! Eh... Estoy haciendo el primo, ¿verdad? A ver, si farmeamos un poco, yo que sé. ¡Ah, nueve mil giles! ¡Muy bien! ¡Ocho mil giles! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ay, pues qué suerte porque está a punto de dejar los cofres! ¡Céfiro! ¡No, amigo, no! ¡No, no va a ocurrir! ¡He dicho que no! ¡Que me mata! ¡Que mi nivel es múltiplo de tres! ¡Todos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, que es otro señor! ¡¿Por qué no puedo huir?! ¡Déjame huir! ¡No puedo huir! ¡No puedo huir! ¡No puedo huir! ¡No puedo huir! ¡ FREEBOUT senza! ¡Bueno! ¡Por favor, señora! ¡Me cago en la leche! No me lo creo... No me lo creo... ¡Aaah! No me lo creo Pero tío, por favor Es que... Hay que hacerle ceguinage, tío Aunque no haga nada Por poco que haga Gracias ¿Por qué no me dejaba huir? De ese tío Los guiles como vuelan No me voy a dejar caer por las arenas Sé que abajo hay cosas, pero no me interesa O sea, si te caes de cada una te dará un objeto Pero paso No Todavía no he luchado contra ese tío El rangiforme ese Nada Si hay un cofre ahí Quiero ese cofre No, no hay nada No me interesa No, 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 por favor No, por favor Esto es más injusto Es que Que no te deje huir Este es injustísimo, ¿eh? Injustísimo No, vale, o sea El ceguinage, tío Yo qué sé Es que, macho No, sí, claro Muy bien Muy bien Ay, Dios Llevamos casi una hora Es que no me he pasado la mazmorra Es que no avanzo Vaya pereza de combates a veces, colega Claro No, no usas el ceguinage Es que si, es que si no Madre mía No, sí, ya está La otra está hecha polvo ya Déjame huir de los combates No te pido más No me lo creo Si es que no puedo hacer nada Ay, que no los he matado Ay, Dios Si es que tengo que volver a hacer ceguinage Si es que no puedo hacer otra cosa Es mi único ataque de, 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 de daño puro El resto es nada No, por favor Es que no mueren ¿Cuántas veces tengo que hacer el ceguinage? Pregunto Pues nada, tío Si hago tanto daño como los gires que pierdo He perdido un porrazo Me quedo ya a nada otra vez Es un asco esto, eh Pero, pero enorme O sea, yo no entiendo ¿Qué tengo que hacer para que esto no ocurra? ¿Por qué? Porque, por favor ¿Qué me cuentas? ¿Eh? ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Ah, que no es por aquí Ah, que no es por aquí ¿Por, por, por dónde es? Que no hay más cami... Que no hay, que no hay más caminos A ver, en cerro no me puedo haber quedado Ah, vale, muy bien Ya, por favor ¿Qué, qué, qué me estoy cansando ya de jugar a esto? ¿Me explicas qué hago ahora? No, no puedo pasar No, no entiendo Uy, sí, muy gracioso esto ¿Tengo que levitar o algo, o qué? ¿Qué, qué, qué hago ahora? No, uy, sí Vamos Diversión pura Final Fantasy 5, señores Diversión pura Eh, ¿qué? ¿Qué hago ahora? No, si levitar es temporal ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué cambia random? ¿Por qué cambia random? No lo... Ah No, 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 no No, por el amor de... No, por el amor de Cristo No, no, por favor No me obligues a... Ay, Dios Ay, que se buguea Ay, no sé qué ha pasado Uf, de verdad Le estoy cogiendo un asco al final Madre mía Uf Uf Claro, no me dejes huir, eh Por favor Sobre todo es súper útil ¿Eh? Para la experiencia jugabilista Que yo no huya de este combate ¿Cómo funciona esta mierda? ¿Va al azar? O sea A tics A tics, vale Al azar Completamente Muy bien Madre mía, juegazo, eh Ay, Dios Ay, Dios No Los mejores son los peores Los mejores son los peores Los mejores son los otros Me cago en mi vida, colega 20.000 vueltas le da, eh Como si fuera una trampa Me cago en la leche ¿Por qué te cuesta tanto moverte? Me está creciendo un tumor en la cabeza Tío Ay, Dios Pero qué asco de a veces Madre mía Ay, 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 ay Ay, 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 ay No puede ser ya esto, eh Esto es cosa mía ya Me está, me está dañando este juego Que llevo una hora Que llevo una hora ya No, por favor No me obligues a gastar guiles Es que Básicamente es un Ey, gasta guiles Te gustan tus guiles Te gustan, ¿verdad? Míos, dámelos Dame tus guiles Ahora Quiero tus guiles Gástalos ¿Cómo me hubiera pasado esto Sin ceguinar, eh? ¿Cómo me paso este juego Sin ceguinar, eh? Pregunto Ah, sí, por si alguien le apetece No sé Por si alguien tiene una pregunta ¿Cómo me paso este juego Sin ceguinar, eh? ¿Lo podría intentar? Pasármelo sin ceguinar, eh En plan, cuando me lo rehago Si me lo rehago Si no me da suficiente cáncer Me lo rehare Pero ¿Cómo? Mira, si te caes Madre mía Que llevaba Sube la defensa Pero ya verás Como esto es una mierda, eh Luego esto va a ser un desastre Vale, ya está Ay, que llegue ya el El final No, no quiero No Otra vez No Ay, que la han matado Ay Mataron a mi hija Yo creo que el ceguinar Hace un poco Lo que le da la gana, eh Un poco Bastante Hace lo que le da la gana Completamente Ay Que no es por aquí Me ha pegado un chungo, eh Jugando a este juego ¿Qué me pasa? Algo me he equipado Algo le he equipado a Levi Que le ha hecho mal Algo le pasa Que está mal Está Necesita ayuda Aquí hay un psicólogo Si me vuelvo a caer Apago el juego Pero muévete Por Dios Venga Una tiene guiles Y otra es una trampa Vaya ¿Quiénes son? Los condenados Oh, vaya No me lo imaginaba Vaya No me lo imaginaba Ay, Dios Materia oscura Wow Uy, ¿qué hago? Si es que ya no lo sé Dime que hay una zona de cabaña Antes del boss Por favor Dime Dime que el boss es aquí Ay, ¿qué es aquí? A ver, dame la tabla Venga, a ver el boss La primera tablilla Venga, a ver el boss Venga, ve, venga Que salga Que salga Venga, a ver quién es Que le... Vaya 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 Venga, a ver el boss Mira, a ver el boss Ay, Dios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Baja muy... Muy bien Muy bien Baja muy como boss obligatorio Nos ataca Muy bien Y sin ponerme la cabaña adelante Pero vamos a ver Vamos Vamos a ver Os esperaré en la cima De la montaña norte Ay, gracias Me vas a dejar grabar Gracias Gracias Mirad El barco volador Nos lo ha quitado, ¿no? Ah, no Que viene No entiendo ¿Qué está pasando? Chicos Vamos a pasar de ir a por Bajamut, ¿vale? Que a lo mejor es muy fuerte Chicos No podemos matar a Bajamut Eh, chicos Que no... Que no... ¡Bajamut! ¡Y nosotros! Bueno, vamos a descansar Y voy a dejar de la barria Porque estoy... Estoy... Mentalmente este juego me destruye Madre mía Con 6.000 guiles he terminado Es que si no hago ceguina ¿Qué hago, tío? Tiradme 40 minutos en cada combate Pues me quedo sin vida Es que no... 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 No procesa Lo dejamos aquí Nos vemos hasta la próxima Adiós No... No... Gracias.